Ni siquiera lo que va a pasar. Habrá sido esto siempre parte de su plan. Quizá quieran que el mundo se termine. Que se queme todo. Así podrán tener su nuevo mundo. Al que darle forma. Nos planteamos buscar otra fuente de energía. Dejarlo allí. Eso hubiera sido lo que él querría. Que acabásemos la misión. Pero no puedo. Ya es duro arrebatar una vida. Pero permitir que la rebaten. Sabiendo que podías haberlo evitado. Ni hablar. Tal vez esté arriesgando mi vida. Y las vidas de otros. Para salvar a un gilipollas. Pero que otra cosa voy a hacer. Ese gilipollas es mi padre. Probablemente retienen a tu padre en los pisos arnos. Donde te tenían a ti. Hay ascensores al fondo del pasillo. Intenta que no te vean. Saben que estoy aquí, Rebecca. Lo saben seguro. Esto ha sido mala idea. Entregue sus armas y venga conmigo, señor. Conozco el camino. Gracias por el ofrecimiento. Preferiría no usar la fuerza, señor Myers. Pues dejadme pasar. Reducido sujeto, por favor. Puerta planta. Bueno, pues veo que no he aprendido nada desde que se marchó. Entrar en un ascensor en medio de un entorno hostil. ¿En serio? ¿Dónde está mi padre? Pronto lo verás. Ahora sea un buen chico y espere a que vayan por usted. Tendrás que trepar lo que queda hasta arriba. ¡Va por el hueco del ascensor! ¡Que se meta alguien! ¡Tenidlo a la vista! Estará cerca. ¿Dónde demonios está? No pasa nada. Yo sí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Dame el fruto. ¿Para qué perder el tiempo? No tienes a dónde ir. Y yo tengo un arma. Y hablando de eso... Es el siglo XXI. ¿Y sigues corriendo por ahí con un cuchillito para protegerte, idiota? Bien, Desmond. Se acabó el juego. ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Aún queda trabajo por hacer! ¡Niet! ¡Fuera! ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? ¡Fuera! 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 La oficina de Vidic está adelante. La oficina de Vidic es un fanático de todo lo suyo, manteniendo la experiencia errónea de que nosotros somos malvados, que lo que hacemos es malo. Enriquecemos vidas, las salvamos y transformamos en peligro. ¡Papá! ¡Papá! ¡No tan rápido, señor Miles! Por si no lo había notado, aquí quien manda soy yo. Ahora deme el fruto. ¿Lo quieres? Vale. Aquí está. ¡Alto! ¡No! Nunca deberías haber venido. Lo has arriesgado todo. ¿Y para qué? ¿Para poder rescatar a tu padre? Sí. Sí. No. 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 Pocahía de Visitorares. Sala de visora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este número, su amenaza no parece reducida. Para empeorarlo todo, Washington decidió perdonarle la vida a Charles Lee. He oído que está refugiado en el fuerte George, y así paso mis días buscando una forma de adentrarme en él. En cuanto a mi padre, no hay ningún rastro, y me alegro por ello. Si puedo liberarme de mí, quizá haya una oportunidad de reconciliación. Y con ella, de paz. Conor ha preguntado por ti. ¡Hola, Connor! Venga, tu aflicción no me mantendrá con vida más que las sopas y pociones de esta insensata. Háblame de tus últimas hazañas. Charles Lee fue descubierto y los patriotas acabaron por librarse de él. Ahora marchan para tomar las ciudades que faltan para que este país al fin sea libre. Entonces has ganado. La tierra y tu gente están a salvo. Y aún así pareces inquieto. Washington perdonó la vida de Lee. Estáis todos en peligro mientras viva. Y lo mismo se aplica a tu padre. Cuando acudiste a mí, entendías lo que había que hacer. Juraste que acabarías. Si no por la hermandad, por tu pueblo, y por todos los amenazados por los templarios. Pero si muere Lee, mi padre, podría... Escúchame. No has llegado hasta aquí para echarlo todo por la borda por lo que sientes. Los dos. Deben morir. Aquiles. No hay nada más que discutir. Conor, no he podido venir antes. Dame buenas noticias. El conde de Gras ha aceptado. Únete a su flota en la bahía de Chesapeake y cumplirán órdenes. Pero, ¿qué pretendes exactamente? Será mejor que te lo enseñe. Quizá hayan destituido a Charles Lee, pero no por ello estamos a salvo. ¿Pero el comandante? El comandante subestima la amenaza y no podemos perder más tiempo tratando de convencerle de lo contrario. Debo hacer esto yo solo. ¿Hacer qué exactamente? Matar a Charles Lee. Se esconde en el Fuerte George, que está rodeado por... Un distrito que ha sido militarizado. No puede filtrarme directamente. Así que pasaré por debajo. Increíble. Los túneles que llevan al Fuerte están bloqueados. Mientras voy con las naves del Almirante, despéjalos. ¿Y los barcos? Cuando dé la señal, bombardearán el Fuerte. Rompiendo sus muros y creando una distracción, ya veo. Con el caos me deslizaré dentro. Encontraré a Lee y le callaré para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!